¿Cuántos saben que Dios es fiel, que Dios es bueno, a Dios sea toda la gloria y toda la honra? Desconéctate de la ansiedad. Hemos estado llevando una serie de mensajes que hemos titulado, dominando las emociones. Hemos dominado lo que es el temor, lo que es la frustración cuando nos frustramos, sentimiento de frustración, un sentimiento de desánimo cuando nos desanimamos, que no queremos hacer nada en la vida, por situaciones que pasan. Y hemos dicho que se tratan de emociones, de emociones, emociones que nos golpean, pero nosotros la alimentamos o nos desconectamos de ella. Y a veces sin darnos cuenta nos conectamos a las mismas. Estuve el viernes en el Hotel Embassy Suite de Isla Verde, donde se celebraba los 100 años de las radios en Puerto Rico. Y ahí estaban cuantas mis zonas seculares había, pero había unas cristianas. Y las cristianas me envió, me invitó a que diera una exposición, diera una palabra. Y me acuerdo que mientras estaba ahí oías tantas voces, las noticias en otro lado, un Silverio Férez, un Luis Vigoró. Y todo el mundo hablando noticias, todas las noticias, todo lo que tú escuchabas, eran noticias malas, noticias adversas, hablando de políticos. Gente que solo hablan de los políticos, pero no hablan de sus vidas. Y es interesante coger un micrófono y comenzar a despotricar sobre otras personas, pero ellos no hablan sobre ellos. Ahora, donja de la vida. Ahora, mientras todo hablaba, estaba ahí y Steven Rivera, gran locutor puertorriqueño, me hace la entrevista y me pregunta que qué opinamos de los 100 años de la radio. Y decíamos, y es lo que quiero usar como modo de introducción en esta mañana. Y es que lo que nosotros estamos escuchando es lo que nos va a conectar a la vida o nos va a conectar a la muerte. Porque mientras estábamos ahí, todas las voces ya ni que escuchaba eran adversas, contrarios, dificultades. Y mientras yo comencé a hablar para gloria de Dios, el lenguaje era diferente. Algunos pasaban y miraban porque no era normal. Ahí todo era secular, lo único cristiano. Éramos nosotros en ese lugar, en el lobby del hotel. Pero esto es importante porque mira lo que dice el libro del proverbio, capítulo 12, versículo 25. En la versión nueva traducción, nueva traducción viviente, proverbio, capítulo 12, versículo 25. Oiga lo que dice. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la mamá de Abba. ¿Cuántos dicen amén? La preocupación acobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. La preocupación. Y si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española, lo que es ansiedad, habla que es preocupación, afán, inquietud. Entonces, si hay una emoción que el enemigo quiere anidar en tu mente y en tu corazón, es la ansiedad. Que tú estés ansiosa. Que estemos ansiosos. Porque esa ansiedad, si tú notas el sistema inmunológico, muchas de las enfermedades que entran es porque a veces estamos tan ansiosos que comienza todo el cuerpo porque Dios creó todo tan y tan perfecto para pelear, combatir contra una emoción de cansancio, contra una emoción. Hay tantas cosas que Dios creó con esa finalidad. Pero cuando tú estás en ansiedad, todo tu metabolismo se mueve basado en la emoción. Entonces, descuida otras puertas por las cuales entran enfermedades, entran las cosas, como decía Juan, lo que yo temía, lo alcancé. Y nos alcanza cosas en la vida producto de que hemos descuidado. Es como que tú tienes tu casa y le pusiste seguro a todo, pero dejaste la puerta de la izquierda abierta. Y le dejaste un, porque tu enfoque fueron todas las puertas. Y cuando usted va a poner un sistema de alarma, usted tiene que identificar todas las áreas y las cámaras donde tienen que ir. Y le dicen donde es que está el mayor movimiento. Usted dice, mira, cúbreme esa puerta, cúbreme ahí. Y ello, basado en las cosas que son las prioridades, van a poner un sistema de alarma. O así es mismo en nuestro cuerpo. Sin darnos cuenta, le damos al enemigo ese espacio para que creen nosotros, ese sentimiento, esa emoción de ansiedad. Y sin darnos cuenta, andamos tan a prisa que dejamos de vivir el día. Andamos tan a prisa que dejamos de vivir el día de hoy. Si nosotros tuviéramos un reloj, un reloj donde Dios nos indicara cuánto tiempo nos queda. Yo creo que aprovecharíamos los días en su máximo nivel. Porque a veces nos convertimos en prisioneros de la ansiedad producto de esa situación. Por las cosas que escuchamos. Entonces yo quiero hablarte de que tienes que aprender a desconectarte de la ansiedad. Pastor, ¿pero cómo me desconecto de la ansiedad? La Biblia dice, la preocupación, la ansiedad agobia a la persona. ¿Pero qué dice? Una palabra de aliento lo anima. Entonces yo tengo que aprender a escoger, porque el problema es que no sabemos cómo escoger. Vamos Baking Robin y cogemos el helado que a la muchacha le dé las ganas que nos sirva. No, yo quiero que me dé este. Déjame probar este. Déjame probar, porque yo sí que voy a pagar y yo quiero, lo que yo me voy a comer me tiene que gustar a mí, no te va a gustar a ti. Pero la persona por la prisa, este es el que yo te recomiendo. No, yo quiero este. Usted va a software y usted prepara su sándwich. Yo quiero que usted le eche este y este. ¿Quiere que? No, no, no me le eche eso. Llévate de mí. Entonces la vida se trata de usted escoger. Escoger lo que escucha te va a hacer bien a tu vida espiritual emocionar. ¿Por qué? Porque, ¿por qué andan tantas personas que a mi bajo y encorvado con la preocupación? Mire, en un momento dado, la Biblia dice que Moisés envió doce espías para que mirara la tierra prometida, para que vieran la tierra que Dios le prometió, lo cual Moisés no actuó de la mejor manera, porque ya Dios le había dicho que la tierra le pertenecía, pero Moisés dijo déjame enviar a doce para ver si es. Y Dios lo permitió. Y Moisés cogió doce de la tribu de Israel y los envía a ver la tierra. Ellos vieron la tierra fabulosa. Vieron un racimo de uva, agarraron un racimo de uva, lo agarraron. Vieron que la tierra era buena. Vieron porque dile al que está al lado tuyo, todo lo que Dios te ha dado es bueno. Dile, es que te enfoque en lo que no tienes. Y cuando te enfoque en lo que no tienes, te pones ansiosa y ansioso por cosas que van a llegar, amén. Pero disfrútate lo que tienes hoy. ¿Cuánto dicen, amén? Miren, cuando esta gente llega, Wichi, identificaron la tierra y estaba todo al pie de la letra. Todo estaba perfecto. Y ellos volvieron para darle el comentario a Moisés de lo que le habían enviado a investigar. Ellos eran una especie de juntas. Eran una especie de un comité. No el comité ese que está allá en Estados Unidos haciendo cuantas vueltas hay, cobrando chavos y chavos y chavos. Los comités que crean los gobiernos para seguir alimentando su cuenta bancaria. No, esto fue un comité levantado para una sola cosa. Identificar lo que había en esa tierra. Y si esa era la tierra que Dios le había dicho. Y efectivamente, miraron los doce. Y cuando miraron los doce, eso está en el libro de números, capítulo 13. Y cuando miraron los doce, diez comienzan a hablar y le dijeron a Moisés, mira Moisés, la tierra donde tú no enviaste es perfecta. Yo me imagino a Moisés con un lápiz. Amén, gloria a Dios. Ahí, esa es la tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Ya chovimos árboles de uva. Mira, hasta traímos un racimo de uva. Gloria a Dios. Pero Moisés, ahí hay gigante. Porque es la noticia. La pregunta es, Dios lo invitó a ellos a ver si habían gigantes. Los gigantes, los problemas siempre van a estar en la vida. Pero nosotros no tenemos que enfocarnos en ellos. Nosotros resolvemos con lo que podemos y lo que no podemos. Y no tengo el control. Lo suelto en las manos de Dios. Le picheo. Le doy banda. Y comienzo a concentrarme en aquellas cosas que sí puedo hacer. En una ansiedad, lo primero que tengo que buscar son dos abogados. El primero, el médico, para que me diga, a ver si hay algo, si hay una situación anormal en el cerebro. Y si no la hay. El segundo es un pastor. Tu pastor. Pastor, tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Me estoy preocupando demasiado. ¿Y qué pasa con las preocupaciones, Luz? Tiene la vida cargada. Nos preocupamos por los hijos. Y eso es importante. Pero nosotros no podemos estar en un nivel de preocupación que se convierte en ansiedad. Porque sin darnos cuenta, anidamos esa emoción que se arraiga en nosotros. Y lo único que hace es detenernos, detiene nuestro avance, nos roba la vida. Porque estamos más pendientes a las cosas, a lo que tengo que hacer, que al momento que me toca vivir. Mientras yo estaba ahí, yo oía a todo el mundo, Silvira en un lado hablando, el otro hablando. Pero mientras yo estaba ahí, yo estaba hablando una palabra diferente. Una palabra diferente. Y si tú te montas en tu carro, cuando tú pones una emisora, tú escoges la emisora que tú quieres escuchar. Y uno dice, este diablo mentiroso, no, yo las programo. Yo las programo. Yo las programo. Y los primeros que las programo, programo las emisoras cristianas. Algo que no escucho mucho, por si acaso. Yo pongo mi música cristiana. Yo las tengo en mi iPhone y le doy play. Porque tú sabes lo que a veces cuando yo llamaba a papá, cuando iba donde papá al hospital y le tenía un radio con música cristiana. Y de repente, en vez de él estar escuchando una palabra, un cántico, comenzaban a hablarle que aquí tenemos menaneuca. Tenemos este producto que te lo estamos vendiendo como pan caliente y con mantequilla. Así es que me gusta. Entonces tu papá es ahí. Y yo, loco, ¿por qué él escuchara palabras? Compró un radio nada más para eso. Entonces yo dije, no, pues. Le puse una que nada más era instrumental. Yo le dije, señor, usa los instrumentales para tu gloria. Que nada más hablan inglés. Yo le dije, que aprende inglés el viejo. Lo que le quiero decir es que usted coge en la vida lo que usted quiere escuchar. Usted coge en la vida lo que usted, a quién usted quiere escuchar. Si usted se alarma con las cosas que existen, lo que va a seguir pasando. Mira, ahora está lo de la viruela, del mono. Y cuántas, cuántas cosas hay, están por ahí. Entonces la Biblia lo dice. ¿Por qué la Biblia dice, plaga no tocará mi morada? Y tal, otra, otra. Ah, pero a mí me tocó el COVID. Hermano. ¿Sabes de cuántas cosas Dios te ha guardado? Y tú ves el COVID como una plaga que te quita la fe, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios que te dio, que lo puede contar y puede decir, mira, lo superé y aquí estoy de pie. Se acabó, la vida continúa. Y el miedo lo dejé en la gaveta. Te alaba la gloria del que vive. A su nombre. Aquellos que, ah, le dijeron a Moisés, Moisés, esta tierra es buena, pero no vale la pena entrar. Entraron en ansiedad y provocaron ansiedad y preocupación en toda la multitud. Porque no hay cosas más malas que una persona que sigue hablando cosas negativas delante. Usted no ha visto que hay, y Wishi tiene que vivir eso en su negocio de barbería. Yo me imagino que siempre está este cliente que lo único que habla es, viste la última, viste, que agarraron al alcalde de Cataño, viste, cacho. Y tú vas a ver, lo vas a agarrar a todos. Tú no le quisieras preguntar, ¿y a los tuyos no lo has agarrado? Por chismoso, por lengua larga. Pero no. Tú tienes que aprender aquello, aquellos van a estar ahí, porque ahí estaban todos los medios. Ahí había más de 20 emisoras. Y nosotros estábamos ahí. Y si yo me pongo a escuchar lo que decía Luis Vigoró, aquel, en Radio Islas, que decía aquel, pues si yo me pongo a escuchar eso, ¿qué es lo que me voy a alimentar? Voy a salir hablando de qué? De política y de problemas. ¿No? La Biblia dice, en la parte B, dice que una palabra de aliento lo anima. Entonces, lo que tú necesitas es una palabra que te aliente. Lo que tú necesitas no es algo que alimente la preocupación. La fe viene por el oír y el oír. Entonces, lo que tú y yo necesitamos es una palabra de aliento. ¿Y cuál es la palabra de aliento? Yo soy tu pastor. Nada te faltará. Nada te faltará. Cuando estos 10 vinieron con aquella crisis, se levantaron dos y se levantó, calé y calé. Le dijo, espérate, espérate, espérate un momento. Espérate. ¿Sabes lo que decían aquellos 10? Nos sentimos como langostas. Esto nos van a comer, nos van a embaratar. Pero se levantó. Y esto es importante porque esto no se trata de mucho. Se trata de pocos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso, a mí no me mueve si hay mucha gente. Y uno dice, wow, qué curtazo. No. A mí me mueve cuando los que están son comprometidos. Porque esos son los que impulsan la barca. Cuando Wixi llega al negocio, él debe tener otro barbero que está al lado. Pero si ese barbero no llega, ¿qué hace Wixi? Se complica y se duplica el trabajo. Tiene que recortar más porque el tipo no llegó. Entonces no se trata de tener 20 barberos cortando. Yo prefiero dos. Que estén comprometidos. Eso fue lo que hizo Jesús. Él le predicó a la multitud, pero le habló a 12. Porque quería 12 comprometidos. Ah, que Pedro lo negó, pero se comprometió. Alaba la gloria. Él no te llamó porque eras perfecto, porque eras perfecta. Él te llamó porque vio tu nivel de compromiso. que aún cansada y cansados te compromete a lo que Dios te ha mandado hacer cuando dicen amén. Por eso yo puedo predicar a uno y puedo predicar a cien. Por eso me gustan los cultos de los hogares. Me los disfruto mucho. Seis, siete. Pero uno ve la gloria. Porque no se trata de los muchos que podemos haber. Porque mire, estos muchos le dijeron a ambos. Y delante de la multitud le dijeron, no podemos entrar. Pero vino Calé y dijo, no, no, no. A ustedes se les olvidó el Dios que abrió el Mar Rojo. A ustedes se les olvidó que vivíamos en Egipto como esclavos y salimos. A ustedes se les olvidó los milagros que Dios hizo. Y uno, yo estoy orando que Dios levante. Uno, en medio de una multitud, hermano, que aún en nuestra congregación están. Gente que aún sentado en el culto le están diciendo al otro que el culto es más largo. Se conoce el largo, el pastor no va a terminar. ¡Santaza! ¡Ahí va a estar! Pero Dios anda buscando uno que diga, mi hermano, yo no vine a enfocarme en el coro. Yo vine a enfocarme en el Señor. Yo vine a enfocarme en pelear mi bendición. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Qué pasó con Jairo? Con Jairo pasó que Jairo va donde Jesús porque su hija estaba enferma. Y eso es preocupante. Mi hija está enferma. Y eso crea ansiedad. ¡Wow! Mi hija está enferma. Y va donde Jesús. Y Jesús le dice, está bien, yo voy a ir. Pero de repente viene alguien de la casa de Jairo y le dice a Jairo, mira, ya no molestes más a Jesús. Ya tu hija no te enferma. Ahora tu hija está muerta. ¿Qué hace un padre y una madre ante algo tan desgarrador? Es algo doloroso, ¿no, verdad? Imagínate tú el nivel de preocupación y de ansiedad. Y Elizabeth, ¿qué le dijo Jesús a Jairo? Lo miró y le dijo, Jairo, no temas. Jairo, crees solamente. Jairo, Jairo, tranquilo. Jairo, Jairo, no le dé una oportunidad a la ansiedad. Jairo, no te preocupes. Jairo, yo estoy en control. Jairo, no te preocupes tanto por tu hija. Yo estoy en control, Jairo. Jairo, yo voy ahí. Yo la voy a levantar. Yo lo voy a levantar. Jairo, date tranquilo. Jairo, date tranquilo. Jairo, date tranquilo. Jairo, date tranquilo. ¿Y qué hizo Jairo? Simple y llanamente. ¿A quién escuchó? ¿A los que decían ya está muerta o al que decía Jairo? No temas. Tú escoges la vida. ¿A quién tú quieres escuchar? Si quieres seguir escuchando las voces que fortalecen tu ansiedad, tu preocupación, tu miedo. Cuando está en el trabajo y te dicen prepárate que van a cortar en el trabajo. Tienen que votar como a 30. Prepárate que el agua, que la luz la van a subir. Y tú, ay, tú comienzas a andar. La Biblia dice, mi hermano, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. A todo, hermano, nos afecta la situación de la gasolina. Nos afecta todo. A todo nos ha subido la luz. Gloria a Dios. Pero qué difícil se nos hace subir la alabanza, subir la adoración, subir mi compromiso para con Dios, subir, gloria a Dios, mi vida para con Dios. Ya está notando que te suben el agua, suben la luz, suben la gasolina. Y el diablo sigue sacando, sacándote, sacándote. Hermano, cuando usted le da a Dios y le es fiel a Dios, yo le garantizo a usted que usted no tiene que preocuparse por eso. Hermano, no quiere decir que tú no, no escuches una realidad. Amén. Escuchamos la noticia. Mira, Chilo, se acabó esto. Hay que ir a comprar esto. Amén. Eso está bien. Pero ansioso. Ay, Chilo. Ay, ay, Dios mío. Se acabó esto. Mire, mi hermano, porque yo tengo que vivir un tipo de agonía. Cuando la Biblia dice, echar toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando él dijo, las aves no siembran y nuestros padres las alimentan. Y Jesús dijo, ¿acaso no valen más ustedes, hombres y mujeres de poca fe? Jesús dijo, no se preocupen. Mire, yo me acuerdo que una vez iba a llevar una charla de matrimonio y como era en la iglesia de Juan de Arrolón, yo estaba un chingo, no tenía buena ropa. Y yo volviéndome loco con la ropa. Y yo me acuerdo, Dios mío, tengo que comprarme una chaqueta. Chacho, y me volví y compré una chaqueta, mi pantalón. Y llego, y estaba tan apanado, me apané más de la ropa, Eri, que de lo que tenía que hablar. Y ahí llegué con la chaqueta, que es el lugar. Y cuando doy la charla de matrimonio, eso fue la gloria de Dios. Pero cuando termino, viene alguien y me dice, ¿tú puedes pasar mañana por mi negocio? Era Velocity, en la motora. Cuando llego, y yo, Señor, tomado una motora. Y cuando entro, el hombre sale como con doce o trece chaquetas con traje nuevo. Y me dice, cuando tú llegaste, el Señor me dice que estas chaquetas son para ti. Minta, yo me volvía loco por comprar una chaqueta. Y yo lo que me estaba diciendo, ve con la que tú tienes, que yo tengo doce, trece, que te voy a entregar a ti para gloria y honra de Jesús. Cuando dicen a mí. Por eso una vez, una vez me acordé, una vez me acordé. Tú te acuerdas de una hermana en San Patricio, que me vio con una camisa, una camisa bien cara, hermano. Y la hermana comenzó a juzgarme. Porque esto es una cosa increíble. Se la pone un político y no hay problema. Se la pone wish y no hay problema. Se la pone un pastor, está robando. O sea, el wish es un ladrón. Todos los políticos son ladrones. Se la pone va a poner, olvídate de eso. Se la pone Osuna, olvídate de eso. Ricky Martin, no hay problema. El pastor no. Tú te mereces el peor carro y la peor ropa, la peor casa, porque eres pastor. Y tú tienes que ser barrigón y tienes que ser, y tienes que tener la presión alta, porque eso es pastor. Señor, reprenda al diablo. Y lo que la hermana no sabía, que me lo hace, que me dice, hermana, mire, antes de juzgar, póngase a orar. Y quiero que llame a un hombre, se llama Víctor Manuel, que ya ahora no me sirve en su ropa. Y él me llama. Los otros días salió en el programa ese de Univisión, y se puso una chaqueta que me gustó y le puse, estoy bajando, esperando mi chaqueta. ¿Por qué? Porque él viene, se pone una ropa en un concierto y la guarda. Y Víctor, todas las camisas, pantalones. Víctor me lo envía, pero me dice, Santazo, ya tú no cabes en mi ropa. Tienes que ponerte en la pila, porque si no, ahora voy a dar el bailarín que está al lado. ¿Cuánto dicen, Amén? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Que alimentamos la ansiedad por las cosas que escuchamos. ¿Cuál es el problema que es brutal? Wichi llega con el carro ahí en sentido, ahí afuera. O Rafael, o José llega con... O Eduardo llega con el carro. O Sonji llega con el... Llegó el pastor con el carro, está robando el tipo. ¿Y usted cree que a mí me cae la ansiedad eso? ¿Sabe por qué a mí no me cae la ansiedad? Porque yo le voy a rendir cuenta a Dios por usted. Pero usted le va a rendir cuenta a Dios por su vida y por esta casa. ¿Cuánto dicen, Amén? ¿Cuánto dicen, Amén? Entonces, no estén preocupación, no importa lo que suban, no importa. Mientras más difícil, mire, a mí Dios me dio la casa en el tiempo de mayor dificultad, en el mayor de sequía. El tiempo... ¿Era Sila? Yo creo que era Sila que estaba ahí. ¿Quién era que estaba? Alejandro. Muy bueno. Y Dios me dio mi casa en el peor tiempo. Sonji, cuando tú y yo le somos fiel a Dios, no tenemos que preocuparnos ni entrar en pánico. ¿Sabe por qué? Porque mi ofrenda, mi diezmo, están guardados en un ATH espiritual. Y cuando Dios dice, hijo, no te preocupes, que ahora te voy a devolver. Por eso es que yo digo, gloria a Dios, que lo que tú haces en secreto, el Padre te lo va a recompensar. ¿En qué? En público. Y va a comenzar a Dios a devolverte. Y tú de repente, llega al sitio, ¿sabe a cuántos lugares yo he ido? Miren, mi hermano, ayer yo estaba en mi casa con mi esposa, en el mueble. Entonces, oiga, yo terminé a las dos de la tarde el mensaje de hoy. Y me acosté, y ese calor, hermano, y ese sarpullío. Yo hasta bañé el perro. Oye, el perro yo tenía que amarrarlo para bañarlo. Ese tipo, el calor es tan brutal, que ese tipo se quedó como si nada. El mal me decía, échame más agua. Amarillo, échame agua. Y ahí le echaba agua, y agua, y agua, y agua. Y bañé el perro. Y estoy acostado. Seis de la tarde, pero mi esposa tiene hambre. Y yo, mami, yo no quiero salir de aquí. Yo, y, y, y. Mi amor, ya, estamos aquí en la casa. Estamos descansando. Ya no me saca nadie. Y de repente una llamada a las siete de la noche. Una persona. Doctor, ¿dónde está? Yo, además, yo no cogí el teléfono. Llamaron a mi mujer. Yo no quería coger. Yo estaba para quedarme en casa. Y de repente a Dios le dio la gana de alguien decirme, estoy en este restaurante, necesito que llegue ahora. Y yo que no tenía nada, de un de repente me vi con camarones, langosta, carrucho, tostones, con todo el power. Y después de jartarme de los camarones y de los mariscos, me levanto y cojo para mi casa. Y yo dije, Dios, es más, le voy a tirar la última. Yo le dije a mi esposa, mami, yo ni me he bañado hoy. Tuve que bañarme como a los diez de la noche. Cebolla, pimientos, cuantas cosas hay. Y yo le dije, mami, yo no me he bañado hoy. Porque yo no estaba en salir. Yo estaba en mi casa, en my house. Una cosa rara, hermano, porque yo no salí. Yo no salí. Y cuando me bañé, hermano, caí a la tierra. Dile al que estaba, bañese. ¿Se acuerdan cuando uno chiquito, con uno agarraba y la mamá le decía, vete a bañar? Y uno agarraba el agua y la tiraba al lado. Y uno se acostaba sin baña. Hermano, la preocupación agobia a la persona. Pero una palabra de aliento lo anima. ¿Qué vamos a escoger hoy? Una palabra que alimenta la preocupación o una palabra de aliento. Los que quieren una palabra de aliento, póngase de pie. Los que quieren fortalecer la preocupación, les voy a invitar a que pongan noti uno. Radio reloj. Jugando pelota dura. Gacomay. Y ahí usted va a escuchar todas las cosas que van a alimentar sus temores, sus miedos. Ahora, si usted quiere alimentarse de Dios. La obra de Dios. Gracias por ver el video.